Si se detecta en las etapas iniciales el cáncer localizado, se puede extirpar sin necesidad de extirpar la mama, la mastectomía. Lo que queda totalmente demostrado es que el diagnóstico precoz del cáncer de mama es fundamental para conseguir un buen pronóstico de la enfermedad. En Ceuta han sido 47 los casos detectados el pasado año de cáncer de mama. Vox aludió a las controversias de oncólogos que fijan a partir de los 50 años y ginecólogos a partir de los 35 el inicio de las pruebas de detección precoz. PSOE y Ceuta ya dijeron que nunca votaría ninguna propuesta de Vox, mientras el consejero de Sanidad, Alberto Guitán, razonó el voto en contra del Partido Popular. Presiden que 25 diputados que representan a los ciudadanos de Ceuta levantemos o no las manos, sin más evidencias, e insistamos, y se insista, y esto quiere decir que se urge de inmediato, como usted ha dicho de palabra, se exija a este Gobierno a implantar el cribado del cáncer de mama a los 40 años. Al menos esto es demagógico o tiene cierto interés de rédito o es populista. Esto no es un asunto para debatir políticamente en una asamblea. Guitán calificó la propuesta de Vox de demagógica y fundamentó la oposición de su partido en base a criterios científicos y a la edad de los cribados en las comunidades autónomas de 50 a 69 años en 12 de ellas y de 45 a 69 años, como es el caso de Ceuta, en otras seis. Mientras Verdejo insistió en justificar la propuesta por el aumento del cáncer de mama en un 20% en mujeres menores de 40 años.